Enfadado. Así se mostraba esta mañana el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, a la hora de responder a las críticas sobre los retrasos en la Romería de los Dolores. El PSOE de Tinajo enviaba ayer un comunicado e iba más allá, criticando la organización del evento. Al respecto, el primer edil decía esto. Primero es que me parece una falta de respeto de que algunas personas, no me han nombrado en correcto a nadie, hagan críticas cuando algunas personas ni siquiera fueran sido capaces de colaborar. Mire, la Romería estaba previsto que arrancara en Tinajo a las 4 y media de la tarde, 4 y media, 5 y 90 cuando arranca. Y el pueblo de Lanzarote, con el calor que había, no ha querido arrancar porque la Romería es libre de todo el mundo. Me parece tan lamentable que el Partido Socialista, señor Rubén, lo está criticando, mirará la crítica que sea. La Romería, aparte del retraso, que lo entiendo justificado, porque ya un año pasó que alguien sufrió un infarto, incluso murió con el calor que había en la Romería. Pero este año, seguramente, si el público hubiera querido arrancar a las 4 de la tarde y hay un infarto, seguramente critican al alcalde. La Romería es libre de participar. Lo que está clarísimo es que Lanzarote dice que la Romería no tiene que ser tarde, noche. Y la Romería, tenemos que mentalizarnos que antes de las 7 de la tarde no funciona. De las 7 de la tarde en adelante, cuando PED va a llegar, la Romería funcionó, como decía la noticia de la policía, con gente como Los Buenos Años, sin ningún problema. Machín contraataca de esta manera a los políticos que lo critican. Pero es que los políticos, los políticos generalmente, estaban en la curva de Mancha Blanca conmigo, que llegaron a las 6, yo estoy ahí antes de las 6, llegaron a las 6, y ¿sabes dónde se fueron? A tomarse un refresco para el bar porque no llegaba a la Romería. O sea que los primeros que no cumplen son los que tienen que cumplir, punto número 1. Para Jesús Machín la solución está clara. Soluciones, ponerse de acuerdo, la iglesia, la iglesia con las instituciones, cabildo y ayuntamiento. Pero es más, yo le voy a hacer un llamamiento a todos los municipios, porque van muy light algunas, o algunos, van muy light, porque en Gran Canaria participan los 22 ayuntamientos con la Romería. Participan con una carreta, en este caso sería un carro, lo que se hace en Lanzarote, y con una agrupación folclórica. Y aquí los demás lo que van es a divertirse en la fiesta de los dolores, el resto de los municipios y punto, nada más. Independientemente de la Romería, el propio alcalde reconoce que el baile de Romero fue menos popular que otros años. A esto también tiene respuesta. El baile de Romero, tengo que reconocer que el baile de Romero cada año está teniendo menos gente, pero también es verdad que los grupos de Lanzarote no quieren participar. No quieren participar. Ellos no encuentran el pago que les hace el cabildo para esos grupos lo suficiente y no quieren participar. Y aparte también son de la isla y quieren disfrutar, que yo respeto, entre comillas. Destacar de todas maneras que pese a estas críticas, la Romería y las fiestas se celebraron sin incidentes mayores y sin ningún suceso a destacar.